¡Qué lindo de un pueblo! Motorizados, Chinandega realizaron una mega caravana por las principales calles de la ciudad. En saludo al 42 aniversario de la gesta memorable de los héroes y mártires del 2 y 3 de junio de 1979. Bueno, el día de hoy el pueblo chinandegano se desbordó en las calles con sus motorizados conmemorando el 42 aniversario de la gesta heroica de nuestros héroes y mártires del 2 y 3 de junio de Chinandega. Estamos realizando un calentamiento en el municipio de Chinandega para todas las actividades en conmemoración a nuestros héroes y mártires del 2 y 3 de junio en el municipio de Chinandega. Con una caravana de motos para calentar nuestros barrios, el sandinismo, ánimo a la persona. Es muy importante para los chinandeganos recordar cada año cómo enfrentaron estos compañeros su vida, porque ellos son el ejemplo, el ejemplo que nosotros debemos de seguir. Porque gracias también a nuestro comandante Daniel Ortega, la compañera Rosario Murillo, se han dado lo que es la restitución de derechos. El pueblo chinandegano conmemora cada año el ejemplo y legado heredado por quienes ofrendaron sus vidas por una Nicaragua libre y soberana. Kelvin Montano, Crónica TN8.